qué tal amigos bienvenidos nuevamente y hoy por fin les traigo el ya tan prometido tutorial de cómo colocarles wallpapers a nuestra consola xbox a cualquiera de las versiones que tengan desde la xbox one obviamente hasta la xbox series esto sin necesidad de descargar ningún tipo de aplicación o hacerlo desde el celular esto lo vamos a hacer directamente desde el xbox y únicamente utilizando el navegador que ya viene de forma predeterminada en nuestra consola cuál es nuestro navegador pues el microsoft edge es el que vamos a utilizar y para ello pues tenemos que entrar sé que hay muchas aplicaciones o bueno creo que hay unas 23 aplicaciones que tiene la misma consola también para poder este colocar wallpapers pero están muy limitados si pones en la búsqueda algún tipo de wallpaper que tú busques no te da muchos resultados a diferencia de que si lo haces desde google sale o sea en el navegador de microsoft edge vas a entrar a google y desde ahí vas a buscar los wallpapers ojo desde la página de google sale normalmente cuando nosotros abrimos el microsoft edge nos va a aparecer esta ventana así que nos vamos a ir a la barra de búsqueda y en la barra de búsqueda simplemente vamos a poner google y en google vamos a buscar las imágenes que nosotros queramos en mi caso yo por ejemplo pondría este anime wallpaper vamos a poner la medida que sería mil 440 que sería 2k o pueden poner dos mil 560 que es el 4k yo pongo el 1440 porque no se nota mucho la diferencia una vez que tenemos este anime wallpaper 4k nos vamos a ir solamente a seleccionar donde dice imágenes y luego nos vamos a ir en herramientas vamos a seleccionar tamaño y aquí vamos a seleccionar que nos muestre solamente los resultados de imágenes grandes aquí prácticamente ya podríamos poner cualquiera de estas imágenes como wallpaper pero alguien también un poco de cuidado no va a pasar nada obviamente pero hay que tener cuidado con qué imagen vamos a poner porque hay páginas que no te permiten abrir la este la imagen en su tamaño real y pues obviamente si tú la pones te va a parecer pixelada en este caso por ejemplo si yo quiero este wallpaper aquí lo seleccionamos y prácticamente me dice que este wallpaper es de 1920 aquí dicen miren aquí 1920 x 1080p significa que ese es un wallpaper full hd este wallpaper se va a ver bien pero no con la calidad este que nosotros queremos que sería la 4k o la 2k entonces no lo vamos a poner vamos a seguir buscando no sé algún wallpaper vamos a ver uno que se vea más o menos bien por ejemplo este a ver este es igual es full hd pero se verían bien a ver les voy a dar la muestra miren cuando yo selecciono una imagen si yo por ejemplo selecciono esta nada más quiero que antes de que yo le dé click a la imagen vean cómo se va a ver en este pequeño recuadro de aquí de la derecha que a veces se ve este media borroso a la imagen vamos a esperar a que se ponga en alta calidad y así nos vamos a dar cuenta que ese wallpaper lo podemos poner en nuestro xbox y no va a perder calidad si no se pone en alta calidad significa que ese wallpaper se va a ver borroso y como pueden ver está un poco borroso y ahí ya hizo el cambio significa que este wallpaper lo vamos a poder poner en alta calidad y como bien nos dice aquí las medidas 2560 x 1440 lo que significa que este wallpaper se va a ver en 2k ahora les vamos a la diferencia de cómo saber uno de 1080p solamente si tienen conectado un mouse o este o lo están haciendo con control simplemente tienen que presionar como si hubiera un botón derecho en el control que sería presionando el botón back o con nuestro mouse simplemente botón derecho y vamos a darle establecer como fondo una vez que establecimos como fondo nos saldrá una notificación nosotros podemos ir ahora sí al inicio y así es como se va a ver nuestro wallpaper como pueden darse cuenta el wallpaper se ve muy bien si puedo pueden notar que se ve muy bien pero yo ya presencialmente viendo mi monitor noto que no se ve tan tan en alta definición no sé si aquí en la grabación se vaya a ver ahora vamos a poner un wallpaper en 4k normalmente cuando hacemos esto desde el navegador edge como que se 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 buguea y no nos deja a este entrar nuevamente pero tenemos que cerrarlo y volverlo a abrir y ahora sí ya nos deja entrar en donde nos quedamos aquí selecciono este que es el 4k y van a ver la diferencia de como se ve aquí selecciono este como fondo esperamos a que nos aparece la notificación y ahora sí nos vamos a ver y así es como se ve un wallpaper 4k no sé si se nota la diferencia pero se ven los colores demasiado nítidos la imagen muy clara a diferencia de un wallpaper 1080p y así es como vamos a poder nosotros colocar cualquier wallpaper que se nos ocurra acuérdense que a partir de 1080p en adelante los wallpaper se van a ver bastante bien pero yo les recomiendo que busquen siempre la medida 1440 o 2560 que sería el 4k verdadero para que sus wallpaper queden de manera excelentes en sus consolas sale aquí vamos a probar con otro wallpaper por ejemplo este este nos dice que también es 2k es 2.560 por 1.440 vamos a dar botón derecho y establecer como fondo ahí ya nos notificó que ya se estableció y como pueden ver aquí ya está nuestro wallpaper y se ve bastante bastante bien ahora los wallpaper que yo les voy a estar dejando en el link de la descripción son wallpapers este modificados que yo personalmente los hago los este los modifico a mi manera a mi gusto les meto un fondo que yo quiera una imagen que yo quiera un texto que yo quiera etc y los voy a estar subiendo aquellos este seguidores que quieran un wallpaper en especial de algún personaje sin ningún tipo de nombre solamente con algún personaje o personajes máximo 3 este me pueden poner en los comentarios que personajes son los que quieren que vayan en ese wallpaper y yo cada semana voy a estar subiendo 5 imágenes en el en el link de drive donde van a estar subiéndose estas imágenes para que ustedes pueden entrar ahí a descargar las imágenes cada vez que ustedes quieran simplemente tienen que pasarlas a una usb y una vez que ingresen la usb este simplemente la tienen que abrir en su xbox y seleccionar la imagen que tengan guardada ahí y la van a establecer como fondo a continuación yo les voy a mostrar cómo es que va a aparecer cuando ingrese una usb aquí yo ingrese una usb que es donde yo tengo wallpapers que ya están ahí en el link de descarga de la descripción y tengo estos wallpapers tengo 5 wallpapers que no van a encontrar en ningún lado porque obviamente los hice yo a mi gusto y todos están hechos en este en 4k o 2560p entonces si yo pongo por ejemplo ahorita este wallpaper simplemente tengo que darle al botón de back o al de las tres rayitas en nuestro control de xbox y le vamos a dar como establecer como fondo nos va a parecer un error pero no importa sale solamente nos vamos a inicio y como pueden ver aquí ya está nuestro wallpaper en 4k observen la diferencia que se ve cuando es un fondo 4k sale así es como se verían los wallpapers que yo estaría subiendo de aquellas personas que quieran algún personaje en especial como wallpaper puede ser de algún juego o algún personaje de alguna película algún artista etcétera lo que ustedes me pidan yo voy a tratar de estar subiendo esos este wallpapers especialmente diseñados para el tamaño del xbox series s series x pero que también funcionarían para los xbox one este todas sus versiones entonces eso sería todo amigos y espero que les haya servido este pequeño tutorial de cómo colocar wallpapers personalizados o wallpapers que ustedes encuentren en el navegador este para que puedan personalizar su consola a su gusto vamos a personalizar por último este este mi consola vamos a darle un pequeño retoque vamos a colocar un wallpaper que veamos por aquí yo les recomiendo que cuando coloquen un wallpaper también cambien los colores del del este de la interfaz para que se vean bastante mejor el wallpaper a ver vamos a ver este cuanto es este es de 720p se va a ver mal a pesar de que aquí está clarito en nuestra les voy a poner la muestra para que vean que se va a ver un poquito feo porque ya son 720p establecer como fondo ya se estableció vamos a verlo y vean cómo se ve de empañado a lo mejor ahí la imagen no lo ve traten de ponerlo en 4k y en el en el youtube en su computadora o en su exbox traten de verlo para que vean realmente la calidad en la que se ven las imágenes este se ve muy mal así que la verdad no les recomiendo que pongan wallpapers que sean menores a 7 a 1080p tienen que ser 1080p en adelante ahí se nos cierra el microsoft y simplemente lo vamos a abrir y ya nos deja entrar nuevamente a ver que el wallpaper ponemos que golpe y proponemos este es 2k 1440 podemos poner este haber establecer como fondo y aquí ya tenemos nuestro wallpaper en 2k sale y podríamos poner por ejemplo también nuestro interfaz en color rojo aquí le damos en personalizar mi color y tema aquí pues vamos a ponerle en color rojo ok listo y así ya combina un poco más nuestro nuestra interfaz con nuestro wallpaper y bueno ahora sí sería todo amigos espero que les haya gustado este pequeño tutorial y pues nos vemos